Radio Castilla-La Mancha, Judit Mateo, el alma de Judit. Otro día más, otro día más, otro día más. Y yo estoy encantada, encantadísima de estar aquí con todos vosotros, en el alma de Judit, en Radio Castilla-La Mancha. Y estoy súper feliz porque hoy el programa, aparte de estar conmigo, Chuse Joven, mi colaborador más que habitual, Chusecito. Chusecito, ¿cómo estás? Yudit, encantado de estar aquí, además con este pedazo de invitado que tenemos hoy aquí. ¡Ay, que me lo desvelas! ¡Déjame que lo presente yo! ¡Yo lo quiero presentar! ¡Ay, no he dicho nada! ¡No he dicho nada! Con todos vosotros, señores y señoras, José Carlos Molina, ¡yú! Bueno, 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 pues como os estaba comentando, ¿no? Tenemos a José Carlos Molina, a mi queridísimo José Carlos Molina de Ñu. José, ¿qué tal estás? Bien, bien. José Molina, yo ya no sé cómo llamarte porque yo... Tú siempre me llamas Molina. Yo siempre te llamo Molina, así que vamos a continuar en el programa de hoy como Molina. Tengo que contarle a todos nuestros oyentes, ¿no?, que tu madre era de Sacedón, que tienes casa en Sacedón y que pasas mucho tiempo en Sacedón. O sea, que eres de la tierra, de provincia de Guadalajara, el Gran Pantano. Bueno, sí, nacido en Madrid, ¿eh? Nacido en Madrid. Siempre lo dices, siempre lo dices, porque yo siempre te digo, ¡has nacido en Sacedón! Yo tiro para lo mío. De casualidad. Tiro para Castilla-La Mancha y lo sabes de Sorda. Luego me llevaron muy pequeño a Sacedón y luego volvimos a Madrid. Oye, ¿cómo era estar esa juventud, ¿no?, ese tan pequeño en un pueblo? Pues no, no me acuerdo. Luego al final he estado viviendo mucho tiempo en Sacedón, he estado 12 años y lo he disfrutado más, ¿no? Bueno, sí, las veces que he ido más joven a las fiestas, que me lo he pasado pipa, porque el verano antes para nosotros era desde que acababas el colegio hasta que entrabas otra vez. Y me lo he pasado bastante bien, pero de pequeño no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas de Sacedón? ¿Ni de los toros? De pequeño... Que yo a veces te llamo en verano y te digo, ¿qué haces? Y dices, me he ido a no sé qué pueblo de al lado de todos. Hace de un año y pico, cuando era muy pequeño, el primer año de mi vida. Ah, vale, claro, eras muy, 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 muy pequeño. Pero la tranquilidad que te das Sacedón a ti ahora mismo es increíble, porque desapareces, desapareces en el pueblo. Sí, la verdad es que yo ahí estoy bastante bien. Además, poder tocar la batería a las 5 de la mañana es algo muy interesante. Yo creo que deberíamos de comenzar a escuchar un poco de Ñu para la gente que nos esté escuchando y diga, yo este tema lo he escuchado más de una vez. Así que vamos a ir con ella y escuchamos un poquito. Venga. 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 Nada más, atrás de tu cuerpo, tu posesión, no te sirve como tú. Ella solo bebe de tu boca, está a tu lado y es tu sombra. Solo ríe cuando ríes tú, solo llora cuando vienes tú. Ella solo calma tu ser dentro de mí. Ella solo calma tu ser dentro de mí. Yo la veo, me gusta por ti y de tus amigos querés ser mejor. Desde las puertas de sonreír, ella te guarda de cualquier traición. Muy, muy cerca oye su corazón. Ella solo calma tu ser dentro de mí. 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 Yo voy a hacer aquí una pequeña intro, muy, muy, muy pequeñita, porque resumir toda la vida de José Carlos Molina de Ñuno, pues es casi imposible. Yo voy a contar aquí. Formado esta banda Ñu en 1974 y mezclan rock progresivo, folk y heavy metal. Los inicios fueron en 1972 con fresa y de ahí hubo una especie de escisión entre Rosendo, que se fue a leño, y tú que continuaste con tu banda Ñu. Sí, eso fue en el 77. Realmente empezamos en el 75. Ajá. Estos datos hay que corregirlos del wiki, eh. Bueno, ya. ¡Wiki Molina! Bueno, la verdad es que la idea en el 74 en octubre ya tenía la idea de hacer el grupo. Lo que no sabía es que ahí se iba a llamar Ñu. Eso fue una idea de Pedro Cruz, el batería. ¿Cómo surgió eso? Pues, pues... ¿En un ensayo? ¿En un ensayo? Yo le quería llamar al grupo Requiem. ¡Requiem, tío! Eso suena mucho más... Sí, porque hacíamos una música así más, más oscurilla. Oscura, lo que le llaman ahora, realmente era... ¡Rock! Rock, blues, más oscuro. Y entonces, pues, había un festival en el Monumental y se presentaban muchos grupos, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues, poner nombres. Y cogió Pedro y dijo, ¿no? Que los carteles con dos letras se va a ver más grande. Y al final, pues, se quedó con Ñu. Con Ñu, tío, con la Ñ, ¿eh? Con la Ñ, que es una putada con la que estoy cargando. Es lo que te iba a decir. Y estoy luchando, he sacado el disco solitario y todo eso, para ver si salgo como Molina de una vez. ¡Ja, ja, ja! Acabas de sacar un último disco, el calor nublado, que lo vamos a ir escuchando más adelante. Pero yo veo aquí a Chuse Joven tuneado con una camiseta de Ñu, porque Chuse es muy, 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 muy fan vuestro. Yo me acuerdo la primera vez que vi a José Carlos en directo, en 2007, en Zaragoza, en la sala Reset, que estaba abajo, era un sótano al lado de la Romareda, José Carlos. Yo sé que tú eras un poquito del Real Zaragoza también, de pequeño. Mucho. Y estoy muy disgustado, como van las cosas ahora. Pero sí, de pequeño, sí, de pequeño. Pero claro, es que no ser del Zaragoza en aquella época era pecado, porque estaban jugando los cinco magníficos. Claro. Y era un equipazo... ¿Quiénes eran? Yo estoy perdida con el fútbol. Perdonad, pero me tenéis que explicar aquí todo, ¿eh? Sí, este es un programa... Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. La Petra. Que Marcelino fue el que marcó el gol a Rusia en la primera Eurocopa que gana España. Sí, era el delantero centro del Real Zaragoza. Ajá. Y ya jugaba Violeta también en la selección y... ¿Esos molaban muchísimo? Reija. Reija también jugaba. Ajá. Sí. Ah, pues me he sacado la alineación, que me sigan los suplentes también, si queréis lo digo. ¿Quiénes son los suplentes? Venga, va, tira. El de La Petra, que era el primero que se dejó el pelo largo en este país, el de La Petra era Fontenla. Sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿y del Real Madrid nada, de nada? Del Real Madrid sí, yo tenía simpatía por el Real Madrid también cuando era pequeño. Además, tuve la suerte de ver un partido Real Madrid-Zaragoza, que al final en la eliminatoria perdió el Madrid. Y ya jugaban, todavía no estaba Santos, jugaba Duca. Y jugaban Di Stefano Puskas y Gento. Y Amancio Félix Ruiz, Di Stefano Puskas y Gento en el Real Madrid. Y fue el primer partido que vi en el Bernabéu, por cierto. Para la gente que nos esté escuchando, esto no es un programa de deportes. No es un programa de fútbol, señores y señoras, soy Judit Mateo, estoy en el alma de Judit. Y tengo el placer y el honor de estar con el gran musicazo José Carlos Molina. Todo ha venido, todo ha venido, porque yo le he dicho a José Carlos que la primera vez que lo vi fue al lado de una sala que sigue existiendo en Zaragoza, al lado de La Romareda, el Estadio de Fútbol Municipal de Zaragoza. Pero bueno, sí, la verdad es que dentro de los que de pequeños hemos militado en el rock tour y en heavy metal, pues había como tres, cuatro bandas que eran referente, ¿no? Que eran Barón Rojo, Bus, New, por supuesto. Y bueno, pues... Y para allá de contar, ¿no? Y básicamente era nuestro Big Four, ¿no? Nuestro Big Three de bandas con las que te inspiraba, ¿no? Sobre todo porque eran bandas que habían salido en el sello chapa de nuestro amigo Vicente Mariscal y que impulsó aquella generación, José Carlos, que vosotros fuisteis los que introdujisteis de alguna manera el rock duro, ¿no? Esa ola de música anglosajona dentro de España. Sí, de alguna forma lo llevábamos haciendo... Lo llevábamos intentando bastante tiempo, pero ahí ya fue cuando nos dieron la oportunidad de grabar discos y eso de alguna forma nos bendijo, ¿no? Y grabamos primero... Los primeros que grabaron fueron Bloque, creo. Los segundos que grabaron fueron Asfalto. Luego grabamos nosotros... Luego grabó... Creo que Leño grabó. ¿Estás hablando de los estudios que había en Ibiza? No, no, estamos hablando de los estudios Audiofield en la calle Alonso Cano. Sí, en Madrid Capital. Exacto. Sí, al lado de José Abascal. Sí, Chapa Records es fundado por Zafiro, que es una compañía de discos del Opus Dei, pero que crea una división para recoger toda esa ola de nuevas bandas emergentes de la escena del rock duro. Cucharada, en Cucharada estaba Malolotena también. Es verdad. Que también hicieron un disco. Y de ahí, ¿cuándo pasáis a los estudios de Ibiza? Porque yo me sé varias historias de los estudios de Ibiza. En el 84. Que ahí iba a grabar todo Cristo, ¿verdad? Sí, ahí... Bueno, yo creo que los estudios no eran tan caros, los de Ibiza. A la postre, el sonido era, dijéramos, estándar, más o menos bien, aunque yo escucho ahora el disco y le veo muy mal. ¿Muy flojo, muy plano? Muy plano. Bueno, también es que la evolución de los años y los equipos de sonido que tenemos en casa son diferentes, ¿no? No, pero es que teníamos al ingeniero de Scorpion ahí y yo aparte tenía al de Jetro Tool. Madre mía. O sea que lo que se demuestra es que en una semana nadie es tan bueno, ni los de allí ni los de aquí. Yo lo recuerdo como que sonaba bien, vale, la batería fue fuerte, la guitarra fuerte, pero era todo como muy plano. Bueno, ¿no sería la forma de grabar en aquel momento que se grababa de una manera? No, no, en ese estudio había... En ese estudio luego grabó Judas Priest, grabó Queen en ese estudio y a ellos le sonaba bien. Pero claro, es que la diferencia es que estaban tres meses grabando. Ah, bueno, claro. Y nosotros estábamos una semana. Y no es lo mismo. Los momentos, ¿no? Cómo se han alargado, cómo se han acortado, que actualmente te puedes grabar hasta una cosa en menos de una semana, ¿no? En casa, o sea, la evolución del poder tener algo para grabar también desde casa. Desde casa se puede grabar. Si ya conoces un poco cómo funcionan los equipos y todo eso, pero en el estudio estás un poco a merced del que conoce el estudio. A lo mejor tú tienes una idea de cómo quieres que suene, pero luego llega el momento de oírlo en el estudio y te suena a lo mejor tan bien que te conformas con ello, pero eso no es lo que tú querías. Tú a lo mejor no querías que suenara tan presente, tan bien. Mi música se ha diluido muchas veces por eso, en esa época, en la época esa del disco de Ibiza. Pero estás retomando también discos de antaño, ¿no? Sí. Los estás remasterizando tú. No, remasterizando no, los estoy mezclando directamente. Estoy sacando las pistas y los estoy mezclando otra vez. Algunas pistas de algún instrumento pues tendré que grabarlo otra vez, pero la voz, sí, me sale perfecta. La voz no hay ni que tocarla. ¿Qué os parece si continuamos escuchando un poquito más, no? Y nos vamos a ir con otro de los grandes temas que además cuando estás en directo te lo piden los fans, que es ¿Tocaba correr? Ah, sí, seguro. Recuerdo el tiempo que solíamos quedar allí, un viejo refugio de cualquier lugar. Hablando de motos, de chicas y de rock and roll, pasaban los días sin salir de allí. Sentarse en el suelo, la guitarra junto al fuego, cantábamos cosas que me hacen reír. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Hacer el amor y de fondo una canción o una sirena de la policía. Tocaba correr con el vino y el cassette, pisando la hierba y el cartel. A veces lo cuento y alguien se sonríe, reír, reír. Sentirse seguro sin tener ni un puto duro, jugarse la vida sin querer morir. Pasamos el tiempo sin tener ni un momento, si uno se iba, otro estaba allí. Hacer el amor y de fondo una canción o una sirena de la policía. Tocaba correr con el vino y el cassette, pisando la hierba y el cartel. Tocaba correr con el vino y el cartel. Gritar en la calle sin oír que nos vertían gamberros y con esas tías. Hacer el amor y de fondo una canción o una sirena de la policía. Tocaba correr con el vino y de fondo una policía. Tocaba correr con el vino y el cassette, pisando la hierba y el cartel. A veces lo cuento y alguien se sonríe, reír, reír. ¡Ay! ¡Ay! Estás escuchando Radio Castilla La Mancha, José Carlos Molina y este tocaba correr José Carlos ¿De qué año es esta canción exactamente? Esta canción es de 1988 88 ¿Por qué te pregunto esto? Porque antes estábamos hablando bueno, has nombrado tú a Jetro Tull imagino que las comparaciones a veces son odiosas pero no podemos evitar muchas veces Yo las odio No podemos evitar el compararnos y sobre todo que claro que si cantáis tocáis la flauta travesera y hacéis un estilo de música parecido Siempre hay un grupo si tocas la flauta y hay un grupo anterior a ti que son un poquillo más mayores no mucho tampoco, 10 años y tocaba ese grupo la flauta pues lo lógico es que la gente te compare con ese grupo Pues yo veo que no tenéis nada que ver ni de qué van los temas ni de la forma de tocar ni de nada Pero eso lo vemos nosotros pero la gente de aquella época que no había visto una flauta en su puta vida solo había visto un tío inglés que tocaba la flauta pues luego me veía y me dice anda mira, igual que el otro y va el pelo largo también Porque a ti, José Carlos de qué manera no podemos evitar decir bueno, evidentemente es una música la tuya rock has coqueteado con el estilo más folk con el heavy metal por ejemplo con temas como Fuego pero en el fondo yo creo que esa parte del folclore y siendo dijéramos esa esencia tuya de Castilla-La Mancha de las leyendas castellanas en algunas de tus canciones siempre han estado ahí las historias por ejemplo en galeras o una manera así de llevar el Eso empecé con ello con lo del flautista que fue una canción que realmente iba a salir en el primer disco en cuentos de ayer y de hoy pero no me cabían más canciones y la dejé para el segundo disco y era una canción que había quedado mucho mejor en el primer disco que en el segundo pues luego empecé realmente seguí con ese rollo pero fue el momento ese en que empezaba a pegar aquí mucho el heavy metal y si quería tocar en festivales y trabajar directamente trabajar para vivir tenía que endurecer mi forma de hacer música por ejemplo Nessa que es una canción de fuego esa introducción de flauta es una canción totalmente folk y la tuve que convertir en algo super heavy porque si no no trabajábamos pero es que es así puro y duro yo no no era tan partidario de hacer una música tan dura y al final me acostumbré y poco a poco he ido saliendo y he vuelto a ser un poco lo que yo quería pero me ha costado bastante tiempo incluso hay mucho fan que no acepta que yo no siga en esa línea pero claro pero los artistas evolucionamos con el tiempo es algo que a lo mejor la crítica o el público muchas veces no entiende que no eres el mismo con 20 años que con 50 que con 40 tu música evoluciona tu evolucionas ni tu vida ni te encuentras en el mismo sitio con lo cual yo pienso que el artista tiene que ser libre y hacer lo que le dé la gana en el momento en el que le da la gana porque es una forma de expresión si pero es curioso porque he hecho algo más heavy en Sacedón que en Madrid en Madrid me inventaba las historias así folk, campestres y tal y me voy a Sacedón digo de puta madre necesitabas la caña la caña yo si que voy a hacer algo tocar la batería a las 5 de la mañana José Carlos y al final pues heavy metal que instrumento es el que no tocas porque tocas la flauta tocas el piano te encanta tocar el piano además tocas la guitarra la mandolina el violín es algo que directamente me di cuenta que era imposible me hubiera gustado aprender a tocar el cello me he comprado un bajo un bajo acústico además que me lo comentaste el otro día estoy aprendiendo a tocar el bajo para mí para divertirme para entretenerme nada más explica a los oyentes que sensibilidad tiene el tocar un bajo acústico a tocar un bajo eléctrico bueno pues no lo sé porque todavía no lo toco muy bien pero estos comienzos estos comienzos tú debes de sentir pero por lo menos así puedo entender al bajista y saber cuando le estoy haciendo una puntada de hacerle una melodía que es de las difíciles así por lo menos digo hombre creo que me he pasado ¿no? ¿qué os parece si ya que hemos estado escuchando comentando sobre el tren? yo creo que este tema es uno de los grandes hits tuyos bueno es un tema que también se me quedó vosotros sabéis que antes los discos tenían 16 minutos por cara como mucho y entonces pues claro el tren es algo que compusimos Rosendo Mercado y yo en una mañana en una guardería que era el local ¿en una guardería? sí una guardería pues que vais a flipar pero sí había alguna rata que otra abajo en el sótano ¿de ahí estar enlazado el flautista? yo tenía la flauta ¿pero estaría enlazado el flautista entonces con lo de las ratas? el flautista todavía no estaba ni en mi imaginación no existía madre mía y entonces empezamos Rosendo y yo me puse la batería porque estaba deseando que no viniera la batería para tocar un rato con Rosendo y apareció Chiqui también entonces empezamos a tocar en la canción esa el rollo del tren y nos salió y dije coño pues vamos a grabarlo en un casete lo grabamos en un casete y por la tarde y ahí se quedó pero luego lo grabaron en leño porque ellos lo decidieron grabar y yo sin embargo no tenía más sitio y entonces a mí me rompía un poco la historia del Cuentos de Dideri de hoy porque era otra cosa y aparte que es que me sonaba tan bien cuando lo hacíamos en el año anterior con Rosendo que me parecía un una alejía hacerlo así cambiarlo ¿no? modificarlo sí cambiarlo luego ya lo he hecho a mi manera pero ya mejor con otro sentido y esa es la historia del tren pues vamos a escuchar cómo suena el tren con esa flauta de Molina un día un día yo quiso viajar en él un día y un día que no es un día un día que no es un día ¡Gracias! 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 Y luego el pico es este. ¡Gracias! 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 El final ese que hacíamos señor. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno... Un aplausazo, ¿eh? José Carlos Molina, Ñuac en directo en Radio Castilla-La Mancha, en el alma de Judit enseñándonos a ver si algún oyente se atreve y nos manda luego un vídeo de vuelta haciendo el tren, tu famosa locomotora yo lo dudo porque es complicado, pero ahí lo dejamos lanzado. Bueno, sí, es muy fácil hacerlo realmente. Bueno, bueno, bueno Sí, estábamos hablando de esos temas de, pues eso que es onomatopeyico Exacto, no me salía la palabra de Judit, que imitas claro, el sonido de las antiguas máquinas de vapor, entonces este tema sin la flauta no sería igual Realmente el sonido de la flauta con la guitarra sordeando las cuerdas es lo que le da realmente el sonido, y luego el pistón que lo hace el bajo con el timbal es como realmente suena el tren, no es una cosa que que el pom 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 eso no suena el tren el tren tiene que sonar chaca, 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 y el bajo Sí, es verdad, totalmente y esa es la versión que yo hago ¿Qué hiciste tú en las ventas? Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer el tema cuando lo compusimos no no pensamos en eso y la tocamos un poco más ala es un poco más dijéramos lo que hicieron Leño es más parecido a lo que hicimos al principio pero luego con el tiempo tengo una versión que he retocado del disco ese de Vamos al Lío que hago una versión del tren que ahí sí que he conseguido ya el sonido Perfecto Perfecto Oye, pues esa habrá que escucharla me la tienes que pasar para escucharla aquí en el alma de Judith y que la escuchen todos nuestros oyentes Y luego estábamos hablando del final que tú introduces música popular como es La Danza del Oso que es música tradicional La Danza del Oso es porque me la aprendí tocando con Judith Sí A ver, aquí tenemos que explicarte Chuse que Molina y yo nos conocemos de hace mucho tiempo los dos castellano manchegos aunque Molina diga que es de Madrid es de Sacedón ¿Vale? Nos conocimos gracias a los medios a la televisión de Castilla La Mancha ¿Verdad? Una vuelta por que te veían una vuelta por en el programa de tele y se acercó a un concierto tuyo Esa historia me la sé A través de una vuelta por que yo te entrevisté también Molina en el programa que teníamos en el CMM aquí en Castilla-La Mancha Bueno, las conexiones que hace el vivir dentro de la misma tierra porque al final conoces a músicos de la tierra ¿no? Y nos hicimos una gira maravillosa ¿te acuerdas? Por Castilla-La Mancha por los teatros De Aguti En el que compartíamos tu música con mi música y hacíamos temas en conjunto Y este era uno de ellos Este era uno de ellos Sí Yo creo que esa unión entre músicos muchas veces fortalece ¿no? Fortalece a los artistas Sí, además Y a la investigación también como artista el descubrirá otro Yo estaba muy bien ahí Estaba muy tranquilo porque mandaba Judith Ya La jefa, como siempre Me olvidaba de todo Y así de a gusto O sea, no tener que mandar a los músicos Los músicos algunos los conocían al escenario Oye, Molina ¿tú qué llevas dentro de la industria musical todo este tiempo? ¿No todos estos años? ¿Y has visto una evolución o una involución? ¿Por qué yo la veo más involución que evolución? Yo creo que que se hacen las cosas más a lo bruto más a lo vasto no se hacen las cosas con tanto detalle como las hacíamos antes ¿Te refieres a la salida de un disco por ejemplo, no? No, me refiero a la música A la música A la elaboración de las canciones A la música, sí Antes cuidábamos más de todo Ahora la gente con un sonido de batería muy poderoso y con unos rips de guitarra llenan todo y unas voces luego ahí puestas con un chisme que te hacen los coros y ya está ya ahí tienes música pero yo creo que eso termina empachando De momento no está empachando también se está volviendo un poco a mezclar un poco el rollo punky con el rollo punky de forma de construir las cosas que no es que tenga yo nada en contra del punk pero es como que se cuida menos los acabados de la música Está todo más a lo bruto Sí y asignarnos eso nosotros para esta música llámase heavy o como lo quieran llamar ahora pues creo que retrasa un poco el rollo Y a la hora en la industria musical a la hora de los conciertos y a la hora de todos los movimientos en directo que en realidad pues oye yo pienso que sacar un disco es una presentación una tarjeta ¿no? Sí Como decir que sigo en activo estoy aquí pero yo en realidad soy músico y lo que quiero es actuar para sentirme vivo Sí Claro A mí lo que más me gusta ahora mismo es actuar en directo No he compuesto ni una sola canción para el futuro o próximo disco porque es que no quiero porque es que yo me pongo a tocar y me salen cosas pero un montón las grabo en el teléfono porque sé que no las voy a volver a poner nunca más pero pero prefiero tocar en directo y tocar diferentes canciones lo que me condena un poco bueno no me condena me gusta por un lado pero que me obliga quiero decir me obliga donde me condena es que al tocar en sitios cercanos tengo que cambiar el repertorio cada actuación ¿Tú crees? ¿Te exiges tanto? Sí Sí lo hago porque si no la gente y luego además tenemos un problema que la gente graba con los móviles y a ver qué haces no puedes decirle a la gente que no grabe entonces si la gente te graba con el móvil en una ciudad que has tocado y la semana siguiente tocas en otra la gente no puede decir bueno ya lo he visto por el móvil van a tocar lo mismo tienes que tocar algo diferente pero Molina esa es tu forma de pensar o sea la gente que sigue por ejemplo voy a poner un ejemplo a Rosalía que se ha demostrado que ni canta en directo solo baila y en algunas canta y en algunas hace coros y en otras canta se hace el mismo y la gente va loca y va y graba lo mismo y vuelve a grabar lo mismo pero es que el problema del jodido público que tenemos es que entiende un poco y los cabrones como entienden un poco te tienen ahí sometido entonces no les puedes engañar como Rosalía engaña a su público que no digo que sea mala ni buena eso es aparte no nos estamos metiendo en eso eso es aparte pero ese público como que acepta todo tipo de cosas pero el público que todavía tenemos nosotros no solo nosotros sino todos los grupos de este rollo es un público que entiende un poquito es muy aficionado entonces para lo malo es que dice bueno si ya lo que hemos visto en el vídeo en youtube o en facebook o lo que sea pues si es lo que van a hacer pues me quedo en casa pero si tú tocas otro repertorio aunque conserves cinco canciones que son las mismas si tocas otro repertorio la gente sabe que vas a hacer algo diferente y la gente va ¿qué canciones son las que no puedes quitar de tu repertorio? yo ya pensaría en dos seguro pues mira el flautista y el tren seguro esas no las puedes quitar sí no hay ningún loco ella tocaba correr y luego las demás son sustituibles creo y del disco nuevo una que no puedes quitar supongo yo que es el calor nublado efectivamente esa es de la que más me gusta la que más me gusta Él regresa por su pasado deslizándose en su recuerdo encontrando antiguos amigos resucitando a los que murieron Él es siendo el mejor destino la mejor amante y el mejor árbol en la única casa que tuvo en el último cálido invierno Él viene de otro tiempo donde el pobre no roba al pobre y el ladrón se escondía y no lucía el botín Aquel verano fue de calor nublado la época en que los trenes se echaban lumo y el amor se podía soñar y el amor se podía tocar y la luna siempre estaba en el mismo sitio los mayores andaban hurgando con sus motos y algunos se arrimaban para algo de fumar se iban a su casa oliendo a humo sus padres pensarían no tienen futuro pero en la multa consonaba como un trueno habría que probar a donde llega sin reventar Aquel verano fue de calor nublado la época en que los trenes se echaban humo y el amor se podía soñar y el amor se podía tocar y la luna siempre estaba en el mismo sitio en el mismo sitio y la luna siempre estaba en el mismo sitio aquel verano fue de calor nublado la época en que los trenes se echaban humo y el amor se podía soñar y el amor se podía tocar y la luna siempre estaba en el mismo sitio y la luna siempre estaba en el mismo sitio y la luna siempre estaba seguimos aquí en Bebo y en directo en Radio Castilla-La Mancha en el alma de Judith con José Carlos Molina Ñu y estamos escuchando pues uno de los temas el single de el calor nublado que es así como se llama del último disco que lo sacaste como José Carlos Molina no como Ñu porque tienes ahí como una distopía ¿verdad? es como quiero hacer otro tipo de música pero en realidad soy Ñu pero la gente no concibe que soy José Carlos Molina que es el mismo dicotomía Jekyll y Mr. Hyde Jekyll y Mr. Hyde o como has dicho tú dicotomía y yo he dicho dicotomía ese palabra ese palabra que significa que tienes como una muy bueno es un mismo personaje pero tienes como dos 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 versiones sí yo la verdad es que me sorprendió me sorprendió José Carlos verte sacar uno como Molina mi persona es así un poco pero yo te entiendo perfectamente como músico ¿no? porque lo que tú decías llevas una larga trayectoria con lo cual tienes unos seguidores de Ñu que son más heavys más rockeros heavy longos ¿no? y de repente tú como músico pues te encuentras en otro momento de tu vida a la gente que le ha gustado tocaba correr y el flautista eeehm eeehm eeeh incluso galeras eeeh le puede gustar el disco en sanitario porque es muy bueno ese Spritz es el disco es con saxo tiene cositas tiene cositas que tienen que ver mucho con eso es yo creo que es más más fresco por cierto yo me acuerdo que grabé en un tema ¿en qué tema grabé? eeehm eeehm Te espera vida ¿puede ser? eeeh pues no me acuerdo Molina si te espera vida es que no tenía título los dos no tenía título y luego le pusiste el título bueno hay en un tema por ahí que ahora no sabemos justamente si además hay una parte instrumental cojonuda pues en ese le recomendamos a los oyentes y en el próximo programa yo yo lo voy a pinchar y la gente que nos esté escuchando que diga wow el Molina tiene dos discos porque acabas de sacar un disco como José Carlos Molina y el último de Ñu ¿dónde lo pueden adquirir? pues creo que hay que meterse en la página de Ñu y yo creo que por ahí lo pueden conseguir y en redes sociales también ¿no? sí, claro yo creo que si lo pides te lo llevan a casa directamente sí, sí directamente estás en plena gina de conciertos has estado por Asturias has estado por Madrid Capital seguro que te veremos en algún sitio sí, Valladolid en Castilla-La Mancha ¿verdad? sí, seguramente Valladolid he estado también creo que voy a Valencia creo que voy a Bilbao y creo que cerca de Madrid en Valdemoro creo que voy a estar que hay una sala cojonuda bueno, en redes sociales seguro que están todas esas fechas sí, ahí está todo eso de José Carlos Molina y luego irán saliendo cosas espero seguro que sí porque luego viene el verano y la gente se y si no sabes qué, Molina Molina, Molina tocaba correr tocaba correr los directos como la vida misma y si hay que salga siempre salen cosas Molina o sea, esto es un no parar porque ¿cuántos discos llevas ya grabados? ¿los llevas contados o no? no ¿no verdad? veintipico veintipico ¿para qué contarlos? sí, porque yo creo que no merece la pena solo cuento los buenos cuando te pones a componer ¿compones letra o compones música primero? música siempre solamente creo que he hecho un disco o sea, una canción en que haya compuesto la letra antes ¿cuál? una canción que hice en el 86 en el disco en directo sí que se llamaba Prometo besar ¿y cómo? ¿y cuando la escuchaste dijiste ¿mola o no mola? te quiero decir el haber hecho primero la letra pues no lo sé realmente me salió así pero nunca más me ha vuelto a salir mira, hay una cosa que que hacía Elton John es un tío que cogía y le hacía las letras otro tipo otro tío y enseguida le ponía música a las letras y eso a mí me parece súper complicado lo intentaba y Billy Joel decía que no entendía cómo Elton John podía poner música a las letras que para él es imposible que él tiene que hacer la música y luego le pone la letra va a ser armónica es como construir la casa por el tejado ¿no? yo estoy más más cerca de Billy Joel que de Elton John en esa cuestión a mí lo que hace Elton John me parece muy raro no sabría hacerlo ahora me estoy acordando de hace años cuando nos conocimos y te entrevisté en otra ocasión que estabas con un proyecto del CID ¿cómo va eso? ¿te acuerdas? bueno eso fue una cosa que compuse en el año entre el 85 y el 86 lo tengo todo totalmente grabado pero no tengo letra y nunca me he atrevido a sacarlo porque según están las cosas no me atrevo porque nunca me atreví porque siempre he pensado que la gente no quería escuchar ese tipo de obras pues fíjate yo me acuerdo cuando también cuando igual que te comenté antes que empecé escuchándote a ti y a otros grupos de heavy metal me acuerdo que en esa época Tierra Santa era también una banda referente del heavy metal cogía muchas de estas historias de hecho hicieron tenían una al CID campeador y me acuerdo que adaptaron también la preciosa canción del Pirata Espronceda hicieron una versión increíble y eso es un ejercicio de coger una letra y ponerle y musicalizarla lo que pasa es que al final tampoco estoy tan seguro de que hable del CID porque soy tan ególatra que a lo mejor habla de mí como siempre oye Molina ¿qué es más importante para ti? ¿la letra o la música? Bueno hay veces que se conjuga bastante bien por ejemplo en la canción del calor nublado que es una canción bastante discreta musicalmente pues la letra es importante porque cuentas más o menos una historia de cuando era más jovencillo y tal y se entiende bien tocaba correr también y luego hay canciones en que la música es más importante y la letra es lo que menos importancia tiene a mí lo que me gusta mucho de los grupos ingleses de los setenta y tantos es que no le daban ninguna importancia a la letra hacían música y luego la letra les valía lo que fuera si mucha gente escuchara las letras de esos grupos traducidas al español se darían cuenta que las letras no eran realmente no eran tan importantes y hay muchas canciones importantes que solo está el estribillo que tampoco tiene nada y además incluso creo que vamos a conseguir eso con la inteligencia artificial vamos a conseguir por ejemplo vamos a hacer que una canción de Molina suene en inglés y creo que eso ya se puede conseguir ¿te has picado ya con eso? tú que eres muy enreda ya te estoy viendo como me lo estás contando ya te estoy viendo ¿cómo suena José Carlos Molina en inglés? pues ¿qué acento tiene? ¿tiene acento de sacerdón o tiene acento de Wisconsin? no, no suena bien suena bastante bien tío, eso lo tengo que escuchar lo que pasa es que claro es que es que José Carlos Molina no es inglés entonces lo escuchas y dices sí, vale pero no es el Molina ¿sabes? o sea, es que este tipo estas cosas tienen esas cosas luego que dices venga, vale sí, pero no es el Molina chicos un placer un placer estar contigo ¿no? entre colegas aquí entre amigos José Carlos Molina te vuelvo a citar en otra entrevista de aquí del alma de Judith ha sido todo un placer Chuse Joven te veo próximamente y nos vamos a despedir con un tema del último disco de José Carlos Molina también con el Javi se lo voy a dejar a que Javi Orihuel que es nuestro súper técnico elija el tema y nos despedimos con ese tema chao, chao, chao hasta luego está desierta la calle pero voy a salir está el suelo mojado y no hace calor un coche a lo lejos refleja las luces un gato asustado huye de mí a ver si veo algún taxi que me lleve al movidil espero que esté abierto llevo años sin venir pero no están los amigos de antes ni siquiera un viejo amor me siento en una banqueta y miro a mi alrededor y miro hacia la puerta y espero que el pasado entre y vuelva a sonreír a ver 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 yo estaba aquí antes de que tú nacieras quita esa música eso es una mierda igual de firme que soy una leyenda que fiestas marras te haces por aquí y hay que salir que salir apura Música 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 Música